Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny de Madeline's Case. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a iniciar la navidad en mi canal. Vamos a traer muchas recetas para estas navidades para llevarles a nuestros amigos, a nuestra familia y muy fáciles de hacer como todos los videos, así que los invito si no están suscritos a que lo hagan. Hoy estamos celebrando Thanksgiving y muchos de ustedes han anunciado en Facebook que voy a darle una sorpresa a una de ustedes y va a salir en este video. Y quiero que lo hagamos en vivo, así que acompáñenme. Buenas tardes, ¿podría hablar con Jessica? Sí, ¿de parte de quiénes? ¿De parte de Jenny? Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Aló, Jessica? Sí. Jessica, ¿cómo estás? ¿Habla Jenny de Madeline's Case? Buenas tardes, ¿cómo estás Jenny? Bien, gracias. Mira, en este momento estoy grabando mi video y les había anunciado en mi Facebook que les iba a dar una sorpresa a una de ustedes. Entonces, nomás quería agradecerte por ser parte de mi canal y pues que esta llamada va a salir en mi próximo video. Nomás quería agradecerte mucho por estar en mi canal. Ay, muchas gracias a ti, me encantan tus ideas, me gustan mucho tus pasteles, tus presiones. Entonces, creo que es un orgullo que me hayan llamado de esta gente porque no me lo he esperado. Pero te agradezco de corazón porque me has hecho otra vez regresar a lo que me gusta, ser un pasteles. Y te agradezco y te agradezco de todo corazón, me pases un lindo derecho, me ayudas a decir que yo estaré en mi a ti y que sigas haciendo más presiones para todos nosotros que te miramos en YouTube y que te sigas viendo. Muchas gracias, ¿eh? Ok, te agradezco mucho, cuídate mucho. Bye. 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 Les compartiré el día de hoy tres recetas en un solo video, preparando la cubierta, pan y relleno. Comenzamos con la cubierta de ganache, este video ya está disponible si quieres verlo más detalladamente. Necesitaremos dos tazas de crema pastelera con la que cubrimos el pastel antes de batir, que esté líquida como ves aquí. También puedes usar heavy cream, que lo encuentras en las tiendas al lado de la leche. Dos tazas de chispitas de chocolate semidulce y aquí te dejo la medida de la bolsa y la marca que usé. Calentaremos la leche a casi a punto de hervor. Paciaremos la leche en las chispitas y dejaremos reposar por cinco minutos para que se derritan. Revolveremos muy bien hasta obtener una mezcla uniforme en color y dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Ya frío el chocolate, cubrimos y llevamos al refrigerador. Ustedes pueden usar otra cubierta de su preferencia sin ningún problema. Ahora comenzaremos con el rollo de pastel y precalentaremos el horno a 375 grados Fahrenheit o 190 si es en centígrados tu estufa. Necesitaremos un molde como este. Usaré papel encerado o wax paper para evitar que pegue. Si se preguntan la medida exacta del molde que estoy usando, aquí les comparto la información. Cortaremos el papel encerado a la medida del molde. Yo estoy usando manteca vegetal Crisco y ustedes pueden usar spray especial si tienen. Y pegamos el papel encerado de esta forma. Aquí están los ingredientes para esta receta. Son muy fáciles y económicos. Ya saben que las medidas las dejaré aquí abajo en la cajita de información. Vamos a separar siete huevos como ven aquí, las claras de sus yemas. Ocupamos media taza de harina que son 60 gramos. Con un colador agregamos tres cucharas de polvo de cocoa sin azúcar, 18 gramos. Una pizca de sal y mezclamos muy bien. Dejaremos a un lado. Batiremos las siete yemas de huevo con media taza de azúcar. Pero a esta media taza le vamos a agregar dos cucharas extras de azúcar. En gramos serán 125. Comenzaremos a batir y cuando cambie a un color mostaza como ves aquí, agregamos el azúcar poco a poco espolvoreando. Raspa las orillas y puedes usar la batidora eléctrica de mano si no tienes una como estas sin ningún problema. Batiremos todo el tiempo a velocidad medio alta y buscamos que las yemas queden a punto de listón. Este es el punto de listón que puedas hacer líneas y se queden unos segundos en la superficie. De esa forma sabrás que tu mezcla ya está lista. Vaciaremos las yemas en un recipiente grande donde al final mezclaremos todo. Ahora batiremos las claras igual a velocidad medio alta. Este paso es opcional, me gusta usar el cremor tártaro porque ayuda a mantener y afirmar mejor las claras. Es opcional pero me gusta compartir estos pequeños detalles con ustedes. Cuando a las claras les salga espuma le puedes agregar un octavo de cucharita a la mezcla. Si no lo tienes no te desanimes, no pasa nada. Agrega en este punto dos cucharadas de azúcar que son 25 gramos. Dejaremos que se batan las claras hasta obtener punto de nieve, así como ves aquí, que los picos se sostengan sin caer. Vamos a mezclar muy suavemente envolviendo estas dos mezclas para que no se vayan a bajar. Ya mezcladas, por medio de un colador agregaremos la harina que habíamos reservado y seguimos revolviendo suavemente hasta obtener una mezcla de esta forma. Con una espátula vas a aplanar. Llevaremos al horno que precalentamos previamente por solo 15 minutos. Desmoldaremos y le quitaremos el papel suavemente. Este procedimiento lo puedes hacer en caliente recién salido del horno. Y dejaremos enfriar a temperatura ambiente en lo que preparamos el relleno muy fácil, ¿verdad? Gracias por ver el video. Este delicioso relleno de chocolate con queso crema le quedará muy deliciosa a esta receta. Y aquí abajo te dejaré igual las medidas. Vamos a cremar la media taza de mantequilla, una barrita, con una barrita de queso crema de 8 onzas, que deberá estar a temperatura ambiente. Ya cremosa la mezcla, agregamos 4 tazas de azúcar, media taza de coco en polvo sin azúcar, opcional media cucharadita de canela en polvo. Mezclamos con mucho cuidado y lento para que no huele el azúcar. Agregamos 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 4 cucharas de leche que podrás sustituir si tienes la crema pastelera que usé con la cubierta ganache al principio del video y que te dará más cremosidad. Raspamos las orillas y esta crema también la puedes hacer en una batidora eléctrica de mano. Y cuando todos los ingredientes están bien incorporados, ha quedado listo nuestro relleno. Recuerda que es opcional y no pasa nada si le cambias o le agregas tu saborizante preferido, al igual que frutas naturales, personalízalo a tu gusto. Esta medida rindió 4 tazas. Sirve para cubrir y rellenar pasteles, al igual que para decorar cupcakes. Ya que el pan enfrió, pondremos el relleno recién hecho. Trata de no poner demasiado en las orillas para que al doblar no se salga por los lados. Puedes doblar de esta forma si no quieres decorar en tronco y hacer solo el rollo. De esta forma saldrá más ancha la rebanada al cortar. Pero como necesitamos cortar partes para el tronco, necesitaremos envolver a lo largo como ves aquí. Después de enrollar, yo envolví en papel transparente y envolví en tela, porque ustedes saben que a mí me gusta hacer todos mis postres un día antes para que afirmen mejor y este paso es opcional. Aquí refrigeraré y dejaré junto a la cubierta. Al día siguiente verás como el ganache endureció y al revolverlo tomará una consistencia cremosa y lista para cubrir. Listo es para terminar el tronco navideño. Cortaremos poco las puntas. Luego cortaremos en forma diagonal las puntas de esta forma. Pegamos con ganache los lados del tronco de esta forma. Con una espátula cubrimos todo el tronco. Es opcional si quieres cubrirlo todo o dejar las orillas sin cubrir como ves en esta foto. Después de cubrir para hacer la forma de un tronco, puedes hacer con una espátula chica líneas pero haciéndolas en movimientos diagonales. Y la otra opción sería que lo pusieras en el congelador a que endureciera el ganache. Y con un tenedor hacer las líneas más delgadas. De las dos formas quedará muy bien. Decora a tu gusto y en el momento de llevar a la mesa, si quieres darle un efecto de nieve con un colador, le puedes espolvorear azúcar en polvo o glass, como muchos lo conocen. El azúcar deberás ponerlo en el momento porque por ser azúcar se va a disolver muy rápidamente. Por eso te recomiendo que lo hagas en el momento de servir. Como ven aquí, el pastel está esponjoso con un sabor increíble y nada seco. Se los recomiendo. No necesitas ser un experto en repostería para hacer este pastel. Espero lo preparen para estas fiestas y esperen más postres en mi canal. Gracias. Ok amigos, me despido. Me dio mucho gusto sorprender a una de ustedes. Espero disfruten este video y espero seguirlo haciendo porque me encanta sorprenderlos. También quiero invitarlos a que se suscriban si no lo están. A que me regalen un me gusta si se te hizo la receta. Fácil y vamos a empezar esta Navidad muy contentos. También quiero adosirte una invitación a Me Too Network, donde estamos reunidos la mayoría del talento latino. De seguro allá encontrarás alguno de tus preferidos también. Te dejaré aquí abajo la información donde podrás inscribirte por YouTube y seguirnos también por Facebook. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.